Muchas veces las historias más bonitas son las que a primera vista parecen más sencillas, las historias reales, las de la gente auténtica. Por eso estoy aquí, porque creo que este lugar está lleno de historias que merecen ser contadas. Hacer jeans es algo que a uno le nace. Esto es como un arte, día y día se aprende más. En el proceso de hacer un jean todos somos importantes, todos somos un solo engranaje, porque yo solo no sería capaz de hacer el trabajo que hago. Un jean tiene un alma diferente a otro, aunque pensamos que un jean es igual entre 3.000 unidades, eso es imposible. Yo soy Elber Pérez y soy un apasionado por los jeans, me encantan. Cada uno de esos jeans son como unos hijos para mí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!